El Camarín El Camarín El Camarín Bueno, acá a los indicados, vamos a ver el partido de Paraguay contra Chile con las plasificatorias Y espero ganarte, ¿qué venías del partido de este? No estás pelear Yo creo que ganaba 3-0 ¿Qué salto ganaba? 2-0 ¿Cómo lo seguís? Es fácil De Valdivia Es fácil No, de Sánchez ¿De Sánchez? ¿De Sánchez? No ¿Me ha visto o no? Oh my God Alexis y la Copa América Alexis Le pegó Chile campeón Chile campeón ¿Verdad? 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 Yo sabía que te iba a poner en el tele Pero en tu pregunta ¡Verdad! 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 ¿ elders? ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola! Un abrazo, güey. 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 Otro, güey. Un abrazo, güey. Un abrazo, güey. Un abrazo, güey.